El fusión no está pendejo y tiene que usar a las garras de verga El fusión no está pendejo y tiene que usar a las garras de verga El fusión no está pendejo y tiene que usar a las garras de verga El fusión no está pendejo y tiene que usar a las garras de verga El fusión no está pendejo y tiene que usar a las garras de verga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mames! Yo me la creo Además que la cagué bien feo ¡Mames! ¡Wow!